Yo les quiero decir que me voy a regresar a Chihuahua, a pasarme por lo menos dos semanas. No saben qué lugares, he venido muchas veces y nunca había descubierto esto que estoy descubriendo. Vengan a disfrutarlo porque es maravilloso. Y bueno, qué bueno que gracias a Cartas a Elena, que espero que la vean, que la disfruten como nosotros hemos disfrutado en hacerla. Les agradezco muchísimo y espero que nos veamos muy, muy, muy pronto aquí en Chihuahua. Y México es hermoso, ¿verdad? Sí, todo el país. Bueno, aquí estamos, por eso no nos vamos nadie aquí. Oiga Irma, y no estamos enfermos de influenza, ¿verdad? No, hombre, no, eso. Qué bueno que lo detuvieron. Claro que se tomaron medidas y gracias a Dios. Por eso ya pasó, ya. Nadie usa ya los cubrebocas de nada en todo este peligro. Sí, era maravillosa. Muchas gracias, el público de Chihuahua la adora, la amamos, la recordamos y la seguiremos viendo siempre como una de nuestras máximas estrellas del cine. Les mando todo mi cariño y mi agradecimiento. Y por aquí nos vemos pronto. Dios me la bendiga. Gracias. Gracias.